Bueno, damos inicio ya con nuestro primer confesista, el magíster Mario Francisco Sosa González, quien es doctorando en dirección empresarial en la Universidad Autónoma de Honduras, máster en dirección empresarial con orientación en finanzas y logística, licenciado en mercadotecnia y negocios internacionales en la Universidad Tecnológica Centroamericana Laureate International Universities. Experiencia en investigaciones de campo, lo que le ha permitido desarrollar sus propias publicaciones e investigaciones, así como materiales de apoyo. En el área de negocios internacionales se desempeñó en la realización de programas de seguridad en la cadena logística para productos de exportación e importación para plataformas logísticas en Honduras. Docente de la Universidad Metropolitana de Honduras con 12 años de experiencia, asesor temático y metodológico en posgrado en distintas tesis de universidades como la Universidad Nacional Abierta de Honduras, la Universidad Tecnológica Centroamericana y revisor de artículos de revistas científicas a nivel nacional e internacional. Finalmente es nuestro coordinador de investigación en la Alianza de Investigadores Internacionales Alinín Red Global en Honduras. El título de su conferencia, Competitividad y Productividad a nivel Macro y Micro Entorno. Doctor Mario, sea bienvenido a su presentación. Éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, pues quiero agradecerles, desearles, bueno, una feliz mañana, una feliz tarde y una feliz buenas noches a las personas que nos siguen por el lado de Europa, Asia, por todos esos lados de ahí. Dar la bienvenida también a mis compañeros de universidad, ¿verdad? A mis compañeros de la Universidad Metropolitana de Honduras, a mis alumnos que están, creo que han de estar por ahí viendo la conferencia. También pues dar pues el agradecimiento a Alinín por haberme invitado esta mañana, ¿verdad? A poderles explicar un poco sobre la temática de competitividad y productividad en el nivel micro y macro entorno. Bueno, en este caso, pues yo quisiera pues hablar un poco sobre lo que es la parte de competitividad en lo que va relacionado con la parte de productividad. Quisiera saber, bueno, en primer lugar, si las, si alguien pues tiene interés sobre los temas que voy a tocar el día de hoy, me gustaría pues que me pudiesen escribir a mi correo electrónico, ¿verdad? Que es mario.sosa arroba umh.edu.hn. Siguiente. Quisiera pues hablar un poco y citar pues a la primera, a los primeros ponentes que hablaron sobre este tema. Realmente pues la doctora, la doctora Yamaru, en su primera, en su primera intervención, habló un poco sobre lo que eran las líneas de investigación. En este caso, pues yo les voy a hablar un poco sobre mi experiencia en la parte de investigación, en la parte de competitividad y la parte de productividad. Entonces, si alguien o estaría interesado en este tema, pues yo les aconsejo que pueden, pueden utilizar los métodos que ya en la primera ponencia nos hablaron sobre la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa, ¿ok? Y la metodología mixta, que es la integración de ambas. Yo pues aconsejo desde mi punto de vista, más que todo personal, que trabajen las líneas de investigación, si van a empezar con un artículo cualitativo, para su siguiente artículo, pues pudiesen utilizar el método cuantitativa y así sucesivamente. En este caso, pues saber el método que vamos a utilizar, ¿verdad? Estar bien seguros de lo que vamos a utilizar para poder hacer un buen, una buena, en este caso, pues presentar un buen artículo o un buen papel, ¿verdad? A medida desde el punto de vista científico. Porque si no llevamos la línea de investigación, realmente va a ser difícil, ¿verdad? Que realmente la línea se pueda hacer publicado, ¿verdad? En una revista o en algún libro científico, ¿verdad? A nivel nacional e internacional. Ahí, pues, ustedes podrán ver las líneas de enfoque, ¿verdad? Investigación, los métodos, los tipos de investigación que existen, la recolección de los datos y el muestreo que pueden hacer en ambas investigaciones, ya sea por el método cuantitativo o cualitativo, y el análisis, ¿verdad? Y la triangulación y lo que es la parte estadística en la parte cuantitativa, ¿verdad? Y ahí pueden hacer su método de mixto, ¿verdad? Hacer la combinación de ambas investigaciones. Ya para empezar y tocar la temática de la competitividad, siguiente, me podría, bueno, quería dividir en este caso, ¿verdad? Siguiente, por favor, quisiera dividir en este caso el proceso de las escuelas económicas, desde la escuela clásica y la escuela moderna, ¿verdad? Hasta la actualidad. Quisiera, pues, hablar un poco sobre la teoría basada en lo que es la escuela clásica, que cito, pues, en la presentación a lo que es autores como Adam Smith, ¿verdad? David Ricardo y Mill. Estos autores económicos, ¿verdad? Hablan de competitividad. Hacen un análisis, pues, Adam Smith nos lleva, ¿verdad? A celebrar a los beneficios en la competitividad para lograr maximización de eficiencia y consecuencias y mejorar el ambiente. Ya desde esos años, Adam Smith mira la competitividad desde los factores externos. Y, no digamos, David Ricardo, que es el padre del comercio internacional. Él ya lo mira desde el punto de vista de la parte de las ventajas comparativas. En las ventajas comparativas, pues, David Ricardo nos hace, pues, mención en las fuerzas de mercado, ¿verdad? Y los recursos que tienen las naciones. Desde ahí, pues, igual es un método que se va relacionado o va interrelacionado, ¿verdad? Bajo la transversalidad del método, de la teoría, perdón, de Adam Smith. Entonces, David Ricardo y Adam Smith, pues, nos hablan y nos dicen, ¿verdad? Que en este caso, la teoría de competitividad la podemos observar desde las partes externas. Mill ya nos habla y hace, encapié en lo que hablaba David Ricardo, ¿verdad? Y toca algo bien importante. Toca lo que son los precios relativos internacionales. Y esto, pues, nos hace ver, pues, los valores, ¿verdad? Que empieza ya a las teorías ya modernas, que empiezan a ver la competitividad como una desigualdad entre naciones. Ya basándonos y llegando a la economía moderna, pues, ya hay autores como Lorenzi y Hermich que hablan, pues, del libre mercado, ¿ok? Si hay libre competitividad, pues, entonces, va a haber un libre mercado. No hay mercados monopólicos, oligopólicos, ¿verdad? Monoxólicos, oligoxólicos y todo este tipo de mercados que realmente son los mercados que le dan un alto a la competitividad. También, pues, Heinrich habla, pues, también sobre lo que es la competitividad desde la capacidad. Ahí empieza el primer teórico a ver la competitividad desde el punto de vista interno, ¿ok? Ya no lo está viendo desde el punto externo, sino que ya lo está viendo desde el punto micro. Y entonces, este teórico, ¿verdad? Nos habla un poco sobre la eficacia y la eficiencia de los competidores dentro de un mercado, ¿verdad? Competitivo y basándonos en la competitividad interna. Ya habiendo hecho toda esta indagación de teorías, agarro dos teóricos para esta presentación y poder hacer mi axioma, ¿verdad? Mi teoría ya desde el punto de vista del axioma, para poder saber qué teoría es la más adecuada. Que nos habla, siguiente, nos habla Hamel y Pralala, que son los que miran la competitividad dentro de la institución hacia afuera, ¿ok? Este es el famoso core competence, ¿verdad? De las organizaciones, desde el punto de vista del liderazgo, ¿verdad? Que están trabajando y crear un nuevo mañana, como en su libro, ¿verdad? Competitividad del futuro. Ese libro, pues, nos hace énfasis en las teorías de Pralala, ¿verdad? Y Hamel. Y lo miran desde ese punto, lo miran en la competitividad, la están viendo desde el lado interno hacia afuera. Y Michael Porter, que es el gurú de la competitividad, la está viendo desde el punto de vista como los teóricos pasados, ¿verdad? Sus teorías hacen hincapié, pero también hacen un contraste, ¿verdad? A las teorías que él hoy en día está aplicando. Que él habla, pues, que la competitividad es la capacidad para que las empresas puedan producir, mercadear los subproductos, ¿verdad? En mejores condiciones y precios que relacionados con su competencia o de sus rivales. Hay puntos muy importantes que los menciona Michael Porter. Desde el punto de vista y siguiente, podemos observar desde su primer modelo, ¿verdad? Que son las cinco fuerzas de Porter. Identifica a los participantes, identifica a los compradores, identifica la disponibilidad de productos sustitutos, ¿verdad? En este caso. Y lo que son los proveedores y la rivalidad dentro de la industria. Entonces, Porter, desde sus inicios, empieza a hablar un poco sobre la competitividad en el aspecto de nivel macro, ¿ok? Y, pues, siguiente, hace más énfasis en las liderazgos de estrategias de liderazgo, ¿verdad? Según él. Que habla un poco sobre el liderazgo de costos. Habrá también de liderazgo en diferenciación. Y habla también sobre el liderazgo de enfoque. Estos liderazgos, pues, sabemos que muchos de nosotros los hemos estudiado, ¿verdad? A lo largo de nuestros, desde los inicios de la universidad, los que estudiamos en las ciencias económicas. Nos basamos, pues, en competitividad, identificando este tipo de liderazgos. Y ahí Porter nos habla un poco, ¿verdad? Sobre lo que son, siguiente, las cadenas de valor. Y es ahí, en lo que es la parte de las cadenas de valor, donde hay que poner mucha atención. ¿Por qué poner atención en este aspecto? Porque las cadenas de valor, para Porter, nos dice que nos especialicemos en un rubro, ¿ok? Que hoy en día la competitividad no podemos abarcarlo todo. Y entonces empieza él a identificar los puntos de los eslabones. ¿En qué debemos de ser competitivos? Si eres buen, bueno, en esta industria, métete y compite. Pero algunas veces, las empresas, hoy la mayoría de las empresas grandes, utilizan, pues, los modelos de negocio, según basados en Porter, que son las cadenas de valor. Que al final la empresa, lo que da es el valor del cliente, ¿verdad? Hacia la productividad, ¿ok? Desde el cobro, ya empiezan a utilizar outsourcing las empresas grandes, ¿verdad? Y empiezan a generar un ambiente ya más competitivo. Siguiente. Ok, aquí, en el índice de competitividad global, hay algo que... que lo miro desde el punto de vista muy lógico con lo que habla Michael Porter. Nos dice Porter que, como él está viendo la competitividad desde afuera, ¿verdad? Hacia adentro, entonces utiliza, ¿verdad? Las políticas macroeconómicas o las políticas económicas que tienen los países. Y en el índice de competitividad, ¿verdad? En el índice de competitividad global, esta información, desde ahí lo saco, del foro competitividad mundial, hace ver, ¿verdad? Y hace lógica la teoría que él propone o la teoría que él sostiene. Y, pues, en este caso, en mis trabajos, yo hago énfasis también en la teoría de él. Pues, ahí es donde me enfoco un poco. No es que soy subjetivo al momento de hacer mi análisis, sino que lo miro desde el punto de vista... lo trato de ver desde el punto de vista objetivo. Porque si miramos, ¿verdad? El índice de competitividad se divide en 12... según el informe de competitividad del foro mundial, lo divide en 12 puntos muy fundamentales. ¿Ok? ¿Qué es la institucionalidad o las instituciones? ¿Verdad? Que yo creo que la mayoría de países identifican, ¿verdad? Ejemplo, porque dentro de estos pilares existen varias variables que son medidas por el índice de competitividad. ¿Qué podemos identificar desde el primer índice de instituciones? Por ejemplo, están los derechos de propiedad, están los pagos irregulares, están la corrupción, están las fortalezas normales auditoras dentro de las empresas, están los costos comerciales de territorio, están las eficiencias macro, ¿verdad? Está también lo que es la parte de independencia judiciales, están los pagos irregulares sobornos, por ejemplo, lo que les hablaba y lo que les daba en mención, ¿verdad? Y ahí nos vamos a ver un poco dentro de la parte institucionalidad, nos estamos viendo o nos asociamos a los países en este caso de nuestra región, de América Latina, ¿verdad? Más que todo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo miramos nosotros? ¿Desde qué punto de vista miramos este índice de competitividad? De ahí habla un poco sobre la 2, habla un poco sobre la infraestructura y ahí podemos ver qué tal está la infraestructura de mi país, qué tal están las carreteras, ¿verdad? Qué tal está la ferrovial, la calidad de infraestructura portuaria, la calidad de infraestructura de transporte aéreo, ¿verdad? Bueno, ahí habla y hace varios énfasis, ¿verdad? Sobre los puntos que conlleva la infraestructura. Lleva a un punto muy importante que en mi país es bien difícil esto, la calidad del suministro eléctrico, ¿verdad? La electricidad. Hoy casi no estoy con ustedes en la presentación porque habían mandado un anuncio, la empresa de energía eléctrica en Honduras, que iba a tener un apagón en esta zona. Imagínense ustedes una empresa, un país competitivo, una inversión extranjera directa, quiere venir a invertir en Honduras y 24-7 tiene que darle energía eléctrica. Entonces, a estos puntos de competitividad es que quiero llegar y queremos que, quiero que ustedes piensen en este punto. Están los entornos macroeconómicos, el PIB, ¿verdad? La clasificación crediticia. Está también en la parte de salud y educación primaria. Cuenta también cómo está el país o cómo están los países, ¿verdad? A nivel mundial sobre los impactos de salud, ¿verdad? O sea, esto lo saqué del índice de competitividad 2019. Creo que en este año 2020 por ahí debe de andar, ¿verdad? El COVID, ¿verdad? Porque acuérdense que todavía no estaba el COVID en ese año cuando se hizo el cierre de este estudio, ¿verdad? También está lo que es la parte de la educación superior, ¿verdad? Hacer la calidad del sistema educativo, hacer la calidad de la educación tanto en la parte científica como hablaba la doctora al principio, ¿verdad? La calidad de las escuelas en gestión desde el punto de vista primario, ¿verdad? Y después nos hace énfasis en la parte número 6, la eficiencia de los mercados, pues ahí está el alcance del dominio del mercado, las tarifas arancelarias que ponen los países, ¿verdad? Las importaciones, las exportaciones que tienen los países. También está la parte de eficiencia en el mercado laboral, ¿verdad? Podemos ver las prácticas de contribución dentro de las empresas, los despidos, están los efectos de los impuestos, la paga por la productividad, la dependencia de la gestión profesional. En el punto número 8, que habla sobre el desarrollo del mercado financiero, están sobre la disponibilidad del capital de riesgo, la solidez de los bancos, ¿verdad? Las regulaciones de las bolsas de valores. En el punto número 9 toca, pues, preparación de tecnología, ¿verdad? ¿Qué tan preparados están los países para la parte de investigación, ¿verdad? En la inversión extranjera directa, en los usuarios de internet, suscripción, pues, al internet y la banda ancha, disponibilidad en las últimas tecnologías, ¿qué disponibilidad tienen los países en las últimas tecnologías? En el punto 10 está el tamaño del mercado, ¿verdad? El índice del tamaño del mercado interno, del mercado externo, ¿verdad? Y las exportaciones, ahí los podemos poner. En la sofisticación, perdón, de las empresarial, están las cantidades de proveedor local, ¿verdad? Está también lo que es el estado de desarrollo de los clústeres, que ahí es donde Porter utiliza bastante el punto que les voy a mencionar más adelante. La certificación, perdón, el alcance de la comercialización, la disponibilidad para delegar autoridad, ¿verdad? Y todo esto. Y el último punto es la parte de innovación, ¿qué tan relacionado está, digamos, en este caso las universidades con la industria, qué tan relacionado están las universidades con el gobierno, ¿verdad? Esos puntos los toman en cuenta, qué tanto es la calidad de las instituciones en investigación científica. Esta parte, el de innovación, este punto es fundamental, porque ahí eso es lo que hace que un país sea competitivo, desde el punto de vista de innovación, disponibilidad de científicos e ingenieros. Hay un punto ahí dentro de ello que lo cuenta. Entonces, identificar estos 12 puntos son fundamental para saber si yo puedo ser competitivo en un mercado, ¿ok? Y para esto yo hice un análisis, ¿verdad? Entre los países de América Latina, ¿verdad? Y Norteamérica creo que hice un comparativo ahí para que pudiéramos ver cómo estamos ubicados o dónde nos podemos ubicar desde el punto de vista de la competitividad, desde el punto que nos habla, ¿verdad? El informe de competitividad del Foro Económico Mundial. Él solo da el reporte, yo traté de hacer la posición y voy a dar también algunas gráficas sobre trabajos que yo he realizado para mi país, por ejemplo, en lo que es la parte de competitividad. Entonces, ahorita quiero que identifiquen que entre menor está el país es más favorable porque el índice de competitividad lo mira desde la posición número uno hasta la posición 141. Entonces, siguiente. En el índice de competitividad, digamos, en los países centroamericanos, podemos ver que el mejor posicionado es Costa Rica y Panamá por el ranking que tienen. De ahí los otros países, pues, no están tan tan bien posicionados como están estos dos. Siguiente. Ahí podemos observar también el índice de competitividad de los países de América del Sur. Pues, el mejor ranqueado es el Chile, Uruguay, ¿verdad? Está por ahí también Colombia, está también Perú, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues, serían los demás países a nivel suramericano. Siguiente. En América del Norte, pues, podemos ver que Estados Unidos es el número dos, ¿verdad? Canadá está en el número 14, pues, y México, pues, está en el número 48. Siguiente. Bueno, en América, bueno, esta es América Insular, perdón. Está, pues, los países que estaban por ahí, está Barbados, ¿verdad? Está República Dominicana. Si ustedes se fijan, tienen el mismo, la misma, casi el mismo ranking. Solo Haití es el que está un poquito bien arriba, ¿verdad? Siguiente. Ok, dentro de la composición del índice global de competitividad en Honduras para el año 19, del 2019, perdón, podemos observar, pues, lo que les comentaba al principio, los 12 puntos de la competitividad, ¿verdad? Para ser, o poder ser, ¿verdad? Competitivos a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, miren esta gráfica de la araña, que le llaman, ¿verdad? ¿Cómo está posicionado Honduras? Este es mi país, ¿verdad? Doctor Mario, le quedan dos minutos de conferencia. Ok, gracias. Siguiente. Ya termino. Ok, aquí hago una comparación de los cinco países de Centroamérica y podemos ver que el mejor posicionado, aquí pueden ver, miren, el anaranjado es Costa Rica, ¿verdad? Que es el país que está mucho mejor posicionado, ¿verdad? Que los demás países centroamericanos. Siguiente. Ahora, Porter termina con su último libro, Ser Competitivo, y nos habla sobre el diamante de Porter, aplicado, pues, en este caso, a un artículo que yo realicé sobre la manufactura intermedia en Honduras. Si ustedes pueden ver en este gráfico, van a ver ustedes los 12 puntos de competitividad relacionados en cómo está el proceso en Honduras, los puntos más fundamentales que nos habla Michael Porter. Porque Michael Porter lo que nos dice es condiciones de la demanda, estrategia, estructura y rivalidad, condiciones de los factores, industrias conexas y de apoyo. Entonces, desde ahí, de ese diamante, ¿verdad? Diamante que nos habla Michael Porter, nos da a conocer todos los puntos y cada punto del diamante va relacionado con los 6 puntos de competitividad, que les mencioné anteriormente. Ese es solo un ejemplo. Lo único que puse es que cuando, si miran aquí que está más, menos o más, quiere decir que es positivo. Si quiere, si está más, menos, quiere decir que no estamos en buenas condiciones, pero son condiciones que podemos seguir adelante. En cuanto miren ustedes un negativo, es que ya son condiciones, ¿verdad? Deficientes o no tenemos como país. ¿Ok? Siguiente. Y pues aquí hay un mapa de clúster, ¿verdad? De fabricación de manufactura intermedia, igual con el ejemplo que les estaba poniendo. Entonces, ahí están. Las instituciones de apoyo, pues son las instituciones educativas, que es fundamental para el desarrollo de los países, como decía la doctora en mi antesala, ¿verdad? Que hablaba sobre la ciencia, ¿verdad? De la academia, las instituciones de investigación, los grupos industriales, ¿verdad? Y las instituciones gubernamentales. También está la parte de instituciones habilitadoras, que ya serían en este caso los puertos, ¿verdad? Los bancos, la parte financiera. Está la industria relacionada, que pues son industrias que van, o los clústeres, que le llama Michael Porter, ¿verdad? Que van relacionados, o que son competencia indirecta, ¿verdad? En este caso, en la manufactura, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y la competencia, ¿verdad? Del clúster. ¿Qué serían los arneses de vehículos? Lo que se hace, pues, en mi país, por ejemplo, los tableros y volantes, los interruptores electrónicos. Pero aquí deberíamos de estar haciendo computadoras, deberíamos de estar haciendo robótico, en la parte, o sea, deberíamos de estar haciendo otras cosas, no haciendo las cosas más básicas, porque eso nos va a hacer más competitivos. Siguiente. Pues, la última, pues, slide es sobre darle las gracias, creo que la bibliografía, creo que era, ¿verdad? Donde saqué toda la información. Y en la siguiente, pues, darle las gracias a ustedes por haberme puesto atención el día de hoy, pues, y en la siguiente, pues, invitarlos a ustedes al Tercer Congreso Internacional de Tendencias, ¿verdad? Una visión desde América, de Latinoamérica, perdón, que se llevará a cabo en septiembre 23 y 24. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mario.